Las autoridades de la Policía Nacional esclarece homicidio de niña de 13 años ocurrido en Mateare y arrestó a los supuestos asaltantes que dieron muerte a la adolescente. El día sábado 12 de noviembre de 2022 a las 8.30 de la noche, a través del centro de emergencia línea 118 de la Policía Nacional, fue informada que en el local de ventas de alimentos conocidos como Restaurante Don Luisito, ubicado en el kilómetro 17, carretera Nueva León, comarca Los Brasiles, municipio de Mateare, distrito 10, departamento de Managua, falleció la niña de iniciales LAGM, de 13 años, que en paz descanse, a consecuencia de impacto de bala. El crimen fue cometido por delincuentes, quienes motivados por el robo, ingresaron al local, realizaron disparos, impactando a la niña LAGM, provocándole la muerte. Seguidamente, huyeron del lugar, desplazándose en un automóvil y una motocicleta. Equipo técnico policial, conformado por investigadores policiales y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon casquillos percutidos, recolectaron muestras de fluidos corporales, para realizar peritaje balístico, químico y biológico. El cuerpo de la niña fue examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien dictaminó causa de muerte, hemorragia intratoráxica. La Policía Nacional determinó que los autores del crimen fueron los delincuentes Harold José Centeno Pavón, de 29 años, Gilder Blando Wilfredo Quintanilla Ingle, de 29 años, Felipe Antonio Urbina Reyes, de 41 años, y Joseph Efraín Pereira Amador, de 30 años, quienes el día sábado 12 de noviembre de 2022, a las 8.30 de la noche, llegaron al restaurante Don Luisito, desplazándose en un automóvil Toyota Yaris color azul, placa GR 16776, conducido por el delincuente Joseph Efraín Pereira Amador, y en una motocicleta Serpento color roja, placa M117-318, conducida por el delincuente Felipe Antonio Urbina Reyes. Seguidamente, los sujetos Gilder Blando, Wilfredo Quintanilla Ingle y el delincuente Harold José Centeno Pavón, ingresaron al restaurante, ambos con armas de fuego tipo pistola, realizaron disparos, y uno de los proyectiles impactó a la niña LAGM. Luego de cometer el crimen, huyeron desplazándose en el automóvil y la motocicleta. La Policía Nacional capturó a los delincuentes Harold José Centeno Pavón, Hilder Blando, Wilfredo Quintanilla Ingle, Felipe Antonio Urbina Reyes y Joseph Efraín Pereira Amador, ocupándoles como evidencia pistola marca Glob calibre .40, pistola aniquelada marca Macarov y pistola marca Seska calibre .40, automóvil Toyota Yaris Sedan de color azul, placa GR 16776, automóvil Hyundai Berna Sedan color gris, placa M 326055, motocicleta Serpento color roja, placa M 117-318, 50 carcasas de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 6 cascos de protección para conductores de motocicleta y vestimentas y calzadas utilizados por los delincuentes al momento de la comisión de los hechos. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.